Y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro video de reacción hoy volvemos de nuevo con Yuridia con la reina de la balada romántica y hoy traemos también una recomendación que me dejó un suscriptor por supuesto un saludo para ti amigo o amiga mía de nuevo Isai Igles me dice ella cuando entró a la academia era muy insegura y varios conciertos se le notaba mucho su inseguridad en el escenario pero poco a poco ganó confianza y tuvo un avance tremendo cuando reacciones a la de él me mintió es cuando sacó todo su potencial y demostró que no se necesita un buen cuerpo un buen cuerpo para la voz y sobre todo la versión de ensayo fue brutal saludos excelente un saludo para ti amigo o amiga mía y vamos a ver el video inmediatamente este video lo publicó la academia en su canal la academia 20 años dice Yuridia él me mintió se publicó hace 13 años concretamente el 19 de mayo perdón 29 de mayo 2009 y hasta la fecha tiene 1.204.664 millones de reproducciones no tiene más no tiene menos descripción y vamos a ver con qué nos sorprende hoy Yuridia por supuesto recuerda que si el video se había difuminado recordar es por un tema de derecho de autor músico no soy nada que el con la música soy solo un consumidor y para nada vamos a interrumpir el video por supuesto vamos a adelantarnos con la interpretación de Yuridia al 100% él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió no me amaba nunca me amó él dijo que lo adorara él me mintió no me mintió era un juego y nada más era solo fuego cruel de su vanidad él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan deshechada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su bonidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias Que me estremecieron Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no, que no pierde huella en mi piel Él me mintió Él me mintió Lo encuentro muy corto Yo creo que la academia Debería ir a ver Bueno, ya no Debería haber Alargado un poco más los videos Dejarlos que terminen por completo Pero no importa No tengo más comentarios que decir Una interpretación increíble Una voz descomunal, bestial Que se come cualquier escenario Con una canción como El mintió de Amanda Miguel Que es impresionante O sea, que el que no conozca a Amanda Miguel Y sus interpretaciones No es de este planeta, la verdad Pero es una de las pocas interpretaciones Que son un poco más No sabría decir Si unplugged Un poco unplugged Porque tiene solamente Un piano de fondo No tiene una instrumental muy grande Y obviamente Tiene el piano El acompañamiento Tiene dos pianos Si no me equivoco Y el resto lo hace la voz Impresionante O sea, que una cantante Solamente necesite De hecho, bueno Hay muchos cantantes en sí Que solamente necesitaban su voz Para llenar un estadio O armonizar un ambiente Solamente cantando Yuri es capaz de hacer eso Y... No me quedo sin palabras, la verdad Es algo totalmente impresionante Todas sus interpretaciones Y tomando en cuenta Que esto ya son hace 13 años O sea, desde 13 años atrás Y obviamente Yo creo que mucho más pequeña Ella ya tenía una calidad vocal increíble Aquí en la Academia Brotó toda su calidad vocal Y ahora es quien es Lo vuelvo a insistir Y vuelvo a repetir con eso Pero más allá de ello Cada interpretación que vamos escuchando Tiene distintos materiales Matices, distintas formas de interpretar Que son únicas por parte de ella Y que hacen que la canción complemente Y... Sea... Totalmente única Cuando ella la canta Niños Como saben por supuesto Este fue el video de reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar su comentario Su recomendación ahí mismo Para que vayamos descubriendo mucho más música Por supuesto Recuerda también que si quieres algún saludo Alguna mención Deja lo mismo en los comentarios Y no te olvides de que yo lo respondo todo Cuando me da el tiempo Nos estamos viendo en un próximo video de reacción Cuídense que también Un saludillo Adiós Así 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 Así